XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, hoy una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius, viento del norte con rachas de 65 a 70 kilómetros por hora y decrece por la tarde-noche. Mañana jueves sigue el viento del norte, pero ya debilitado. Después se fijará al sureste por la tarde. La tarde de este martes colapsó una iglesia ubicada en Soledate Doblado, municipio que se encuentra en la zona centro del estado de Veracruz, hecho que dejó como saldo al menos un hombre sin vida y dos personas más lesionadas. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, anunció que interpondrán denuncias contra exfuncionarios de la administración de Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Llunes Linares por supuesta simulación de la deuda y por no defender las finanzas públicas del estado. Al ofrecer conferencia de prensa desde Jalapa, el mandatario estatal detalló que durante el gobierno de Javier Duarte se dejaron ganar demandas. Desde la cárcel, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, afirmó a través de Twitter que su administración, toda la deuda pública bancaria y la deuda pública contingente fueron aprobadas por el Congreso del Estado. Tras 10 horas de protesta y después de llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, transportistas retiraron los bloqueos que tenían en varias carreteras a lo largo del país, incluido el estado de Veracruz, informó Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC. Un grupo de famosos se ha unido a una nueva campaña para detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya, mediante la cual hace un llamado urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador para que escuche a los expertos en medio ambiente. En una serie de video publicado en la cuenta de Facebook, Sálvame del Tren, se puede ver a Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Natalia Lafourcade y más celebridades a alertar a los mexicanos sobre la reciente modificación al tramo ferroviario de este ambicioso proyecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una campaña en contra del Tren Maya que fue contratada por pseudoambientalistas, cantantes y actores como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, que son conservadores y fifís por oponerse a esta obra. El presidente Obrador les reviró que cuando estos artistas pseudoambientalistas se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo en el lago de Texcoco. Esto fue 98.1 segundos de información de XCU Noticias.